Con tres proyectos en trámite en la Cámara Baja del Congreso y uno en el Senado que se encuentra listo para su último debate y ser ley de la República, la representante de la Cámara por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth J. Pandías, avanza hacia el desarrollo de políticas públicas que permitirán a la comunidad mejorar su condición de vida, así como lo propone a través del proyecto de ley 041 a través del cual se busca mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud para los isleños. Con esta iniciativa lo que se pretende es modificar los artículos 19 y 20 de la ley 47 del 93, donde buscamos que del impuesto que paga el turista al ingresar a San Andrés utilicemos no menos del 5% para mejorar la calidad de la infraestructura de salud en el archipiélago y esto redunde precisamente en la buena atención con calidad para todos los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La representante también busca promover y garantizar el desarrollo sostenible de la actividad pesquera del archipiélago como una fuente económica de alimentación y generación de empleo para los pescadores artesanales del archipiélago y de su comunidad. Otra de las iniciativas bien importantes para el desarrollo del archipiélago es el proyecto de ley 255, donde pretendemos preservar los recursos naturales y especialmente los de pesca en el archipiélago y que nos permita el empoderamiento al pescador, un reconocimiento porque ellos han sido nuestro referente histórico de soberanía y esto entonces va a redundar en la calidad de vida de los habitantes del archipiélago. La cultura también ha hecho parte de la agenda legislativa de la representante, quien a través del proyecto de ley 256 busca que se declare patrimonio cultural e inmaterial de la nación la arquitectura tradicional del pueblo raizal, además del proyecto de ley 255, a través del cual propone declarar el 1 de agosto como el día nacional del pueblo raizal, proyecto que se encuentra listo para su último debate y ser ley de la república. Otra de las iniciativas que tienen una connotación bien diversa son la declaración del día nacional del pueblo raizal, así como también declarar patrimonio nacional la arquitectura de nuestras islas. Con esto, ¿qué buscamos? Buscamos hacer un reconocimiento a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra lengua madre de un pueblo minoritario como es el raizal. Entre tanto, para atender la crisis del coronavirus, la representante también ha gestionado ante el gobierno nacional un plan de choque económico que permita a los empresarios locales mantener la ampliabilidad en las islas, teniendo en cuenta que su única industria es el turismo, la excepción transitoria del decreto 1165 del 2020 y algunas contempladas en el estatuto fronterizo para facilitar y promover el comercio electrónico desde San Andrés hacia el interior del país, además de la desdolarización del puerto marítimo para abaratar así el costo de la canasta familiar. Con esta iniciativa que he presentado ante el gobierno nacional, pretendo que el pueblo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueda afrontar esta crisis del coronavirus de una forma más segura y digna.